La presencia de Dios está en este lugar Tú sabes, Cristo Señor, quien te va a amar La dulce presencia de Dios está en este lugar Jesús, Cristo Señor, quien te va a amar Solamente a la barra, 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 Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca, al alma, Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca, al alma, Señor Solamente al alma, solamente al alma, solamente al alma Con el corazón, solamente al alma, solamente al alma Solamente al alma, solamente al alma, con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca, al alma, Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca, al alma, Señor Solamente al alma, 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 solamente al